¿Qué es la banda de K-pop? La banda de K-pop ha tenido un impacto que es claramente innegable. En un momento en que los miembros de la banda continúan en pausa, ha llegado una noticia que definitivamente hará que todos los fanáticos de BTS, también llamados ARMY, estén súper emocionados. Años después de lanzar su webtoon Save Me, un K-drama titulado Youth inspirado en la banda de Corea del Sur está listo para entretener a los fanáticos de todo el mundo. ¿Qué es la banda de K-pop? Se espera que esté basado en los alter egos de los siete miembros de la banda. ¿Qué es la banda de K-pop? ¿Qué es la banda de K-pop? ¿Qué es la banda de K-pop? La subsidiaria digital de Navarro Webtoon. Esto condujo aún más a la creación de un webtoon, inspirado en uno de los mayores éxitos de BTS, Save Me, del álbum The Most Beautiful Moment in Life, Young Forever. Después de que el webtoon se convirtiera en un gran éxito, se reveló que se adaptará a un drama. Lo mismo fue confirmado por el fundador de HYBE, Banksy Hyuk. Hablando sobre el universo ficticio de BTS, gira en torno a la amistad de los... ¿Qué es la banda de K-pop? 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 ¿Qué es la banda de K-pop?